Sabes tu retórica ya me aburrió Yo no sé a qué masa le vas a mentir Otra vez mi pueblo que se unió Te enfrenta y te dice que bloqueo o no Tratas de ponernos contra la pared Te da rabia no podernos someter Otra vez mi fe te sorprendió Y el mundo te grita que bloqueo o no Coge mambo, coge timba y no comas tanta guinda Al brindar con tus cibayos y otros tontos papagayos Y el mundo te grita que bloqueo o no Sabes que el ingenio de este gran país Te supera siempre cada mes de abril Otra vez tu soberbia se encendió Y la humanidad dice bloqueo o no Quieres ser golea pues nosotros David Quieres la humildad pisoteada por ti Y otra vez mi onda se tensó Y hasta Dios te dice que el bloqueo o no Coge troba, coge timba y no comas tanta guinda Al brindar con tus cibayos y otros tontos papagayos Esa forma extraña que usa para someter Al final se volverá en contra de sí Bloqueando a los demás te bloqueas a ti Y sacas un boleto hacia la soledad A un pueblo que amanece con dignidad Cada día escuchas de recrudeción Y otra vez pierdes la oportunidad De limpiar tu historia diciendo el bloqueo o no Desbloqueame Desbloqueanos con tus amenazas, con tu prepotencia Con bloqueo Te ensucias la historia con tanta indecencia Con bloqueo Los pueblos del mundo tenemos conciencia Con bloqueo Tu pendulancia no te da vergüenza Con bloqueo 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 ¡Suscríbete al canal!